Desde la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Cotopaxi, se preparan varias actividades para celebrar a la Tacunga en sus 203 años de independencia. Su director, Milton Caluña, detalla el objetivo de esta iniciativa. Como ya es de costumbre, queremos rendir homenaje por la independencia de la Tacunga por los 203 años, pues donde nosotros hemos programado ya diferentes actividades dentro de lo que es el ámbito cultural, en la que obviamente tenemos y estamos en conversaciones y esperamos y sabemos que vamos a tener el apoyo de parte del municipio para conjuntamente con ellos poder desarrollar diferentes eventos. Detalla el cronograma de actividades para celebrar a la Tacunga, esto en conjunto con varias instituciones culturales, sociales y emprendedores. Está programado lo que es el Encuentro Gastronómico Yanuna-Micui, que obviamente se lo va a realizar el 26 y 27 de octubre en las instalaciones de la Casa de la Cultura. También tenemos lo que es la presentación de noches de fiestas del 30 de octubre al 10 de noviembre. Todas las noches vamos a tener actividad cultural en el Teatro Semicircular de la Casa de la Cultura. Tenemos programado para el miércoles 1 de noviembre la exposición de Baltasaras. Estamos planificando de igual manera realizar un concierto sinfónico en homenaje a la ciudad de la Tacunga. Esto con bajo el apoyo y la ayuda de la unidad educativa Inés Cobodonoso. A la vez menciona otras actividades ya que por alrededor de un mes se celebrará al Cantón, mediante proyectos musicales, obras de teatro y arte. Tenemos un festival que nosotros lo consideramos como el San Juanito más grande del mundo. La idea de este evento es poder aglutinar a muchas agrupaciones de danza de la provincia, si es posible, y poder desarrollar un evento y al final hacer un ensamble con todas las agrupaciones. El 16 de noviembre realizar la obra de teatro, una obra de teatro con el nombre de Cuando la Vida Empieza y Tres en Uno. La presentación de proyectos de productos gráficos, una exposición pictórica por las sendas del color. El sábado 18 de noviembre está previsto a las 15 horas. Se presentará el Festival Internacional de Danza en Pareja desde el 5 al 12 de noviembre. Se espera el apoyo de la municipalidad para que más de 10 delegaciones a nivel del mundo presenten sus bailes en las parroquias del Cantón, además de un conversatorio denominado Identidad Latacungueña. Este con grandes exponentes de la ciudad para por un año más dar a conocer la historia de nuestra ciudad. Para Marca TV, Joana Medina.